Agua, tierra, aire y fuego. Esta es Jess. Ella es agua. Tiene un hermoso atuendo azul. Mari es tierra. Se ve hermosa con ese atuendo. Mónica es aire. Ese vestido blanco le queda muy bonito. Parece una nube. Y ella es Sophie. Ella estará vestida de anaranjado. Ella es fuego. Vaya, ¿dónde estamos? Miren los trajes que tenemos. Pero, ¿qué habitación es esta? ¡Qué horrible! ¿Qué vamos a hacer? Nuestras maletas son tan bonitas. Y la habitación está llena de araña. ¡Qué asco! Sí, tienes razón. La habitación está muy sucia. Hay que transformarla. Estoy de acuerdo. Voy a limpiar toda la basura con la ayuda del aire. Excelente. Tampoco me gustan las telarañas. Lárguense de aquí. Mucho mejor. ¿Por dónde empiezo? Tenemos que limpiar los pisos. Así que voy a lavarlos. Mucho mejor. Creo que la limpieza ha terminado. Sí, esto se ve un poco inestable. Tenemos que reforzar esta cama. Voy a cubrirla con estas ramas. Genial. Ahora no tambalea. Lo logramos. ¿Qué es eso? Esperen, chicas. No se preocupen. Voy a arreglarlo. Esta luz se verá mucho mejor. No fue nada difícil. Bien hecho. Ahora pintemos nuestras camas. Para que queden hermosas. Yo voy a pintar mi cama de azul. Me encanta. Ese color es mi favorito. Ahora voy a colocar una bañera aquí. ¿Dónde más voy a dormir? Por supuesto que en la bañera. Genial. Ahora tengo que llenarla de agua. Agua fresca y limpia. Excelente. La mejor cama. Ahora voy a colocar unos patitos de hule aquí. Así será más divertido. Yo pintaré mi cama con un hermoso color rosa. Es muy bonito. Creo que tengo una idea. Voy a necesitar un poco de fuego para esto. Qué bueno que tenga fuego en las manos. Ahora voy a derretir estas barras de hierro. Me encanta el fuego. Un par de golpes más y mi escalera está lista. Pero está tan caliente. Ayúdenme, por favor. ¡Wow! Por supuesto. Vamos a enfriarla. Excelente. Mucho mejor. Ahora me sentiré muy cómoda subiendo. Pero esto no es suficiente. Tengo que hacer una súper cama. Oh, sí. Dormiré en estas brasas. Es justo lo que necesito. Y están calientes. Mi parte, por supuesto, será verde. Es el color más bonito. Y tengo que añadirle más tierra. Este es mi pequeño secreto. Así, mis raíces podrán brotar. Y no me caeré de esta cama. Oye, agua. Ven, ayúdame. Necesito agua para mi colchón. Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren qué hermoso pasto! Ahora sí será suave dormir aquí. Agregaré unas almohadas y listo. ¡Wow! ¡Se ve tan acogedor! Mi parte, por supuesto, será blanca. Un hermoso color. Bien, ya no necesito la pintura. Ahora, ¿cómo puedo hacer mi cama? ¡Oh, pero claro! Voy a dejar caer unas nubes. Y dormiré en algodón. Esto es tan suave. Además, no necesito una escalera. Voy a subir así. ¿Qué más puedo hacer? ¡Mmm! Por supuesto, cortinas. Ahora sí, mucho más acogedor. ¡Brillante! ¡Vaya, lo hiciste bien! Dormiré en mi hermosa cama esta noche. Pero el color de las paredes es horrible. Voy a cambiarlo. Mucho mejor. ¡Qué buena idea! ¡Ahora es mi turno! Voy a ponerme cortinas azules. ¡Genial! Yo no tengo cortinas, pero tengo hierba verde. Ahora necesitaré un poco de luz en el fondo. Brilla como el fuego. ¡Oh, yo también quiero! Voy a hacerme luz blanca. Se sentirá ligero y muy cómodo. Pero hay algo más. Lo tengo. Estas nubes son demasiado. Este de aquí está bien. Solo tengo que exprimirla un poco. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué me echaste agua? Ahora tengo una flor en la cabeza. ¡Oh, qué lindo! Mucho mejor. Ahora dormiré entre las nubes. Me gusta mucho el resultado. ¡Oh, mi hermosa flor! Te dejaré aquí para que crezcas. Falta algo. ¡Mmm, por supuesto! Necesito un poco de color. La flor es muy pequeña, así que voy a agregar más. Y voy a hacerme una luz verde. ¡Excelente! Ahora solo necesito un libro. Y descansar. Gracias, Leana. Es un libro de botánica, por supuesto. Yo voy a tener una alfombra delante de mi cama. Será una alfombra de arena. Y me sentiré como en la playa. El agua y la arena son la mejor combinación. Además, es muy suave y agradable al tacto. Voy a agregar algunas decoraciones. ¡Genial! Ahora mi cama se ve muy elegante. Es hora de relajarse un poco. Pero me olvidé de algo. ¡Oh, por supuesto! ¡La luz! Será azul. ¡Qué maravilla! Estoy muy contenta. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Alguien me llama? ¡Oh, es mi despertador! Es hora de ir a la escuela. Oigan, chicas, vamos a estudiar. Aquí tenemos nuestras mochilas. ¡Vamos! ¡Oh, escuela! Te he echado de menos. Oigan, ¿quién es? ¡Qué chico tan guapo! ¡Hola, chicas! ¡Me guiñó el ojo! Claro que no. Me guiñó el ojo a mí. Eso es seguro. Creo que estoy enamorada. Estoy absolutamente enamorada. Yo también. ¿Aló? Sí, yo voy para allá. Oigan, yo lo vi primero. Eso ya lo veremos. Entonces, resuelvan lo que escribí en la pizarra. Tienen poco tiempo. ¡Oh, qué aburrida clase! Voy a resolver esto y después iré a la universidad. ¡Vaya, es él! Me sentaré con él. ¡Vete de aquí! ¡Muévete! ¡Oh, qué hermoso es! ¿Cuánto falta para el recreo? Hmm, tengo una idea. Voy a dibujarle un corazón y sabrá que me enamoré de él. Tengo que contarle de mis sentimientos. Estaremos juntos para siempre. Aquí tienes mi corazón, querido príncipe. Oye, ¿qué piensas hacer? No voy a permitírtelo. ¿Qué es esto? ¿Otra vez me dicen que soy tonto? ¡Oh! ¿Alguien se enamoró de ti? ¿Tú dibujaste esto para mí? Tú también me gustas. Aquí tienes un beso. Nos vemos después de clase. No, no, no. Eso no era para ti. Eso fue muy gracioso. Oh, se acabó el amor. Y bien, ¿quién tiene la respuesta? Tú, a la pizarra. ¿Yo? Oh, claro. Está bien. Ah, ¿qué tengo que hacer aquí? No sé nada. Esto es muy difícil. Oye, yo te voy a ayudar. Escribiré la respuesta en una hoja. Y voy a hacer un avión de papel. Así será más fácil que llegue. Aquí tienes, mi amor. Vuela, avioncito. Oye, eso no es justo. No puedes hacer eso. El fuego me ayudará. Un golpe y tu avión se incendió. ¿Pero qué es esto? ¡Oh, algo se está quemando! Tenemos que apagar el fuego. ¡Qué pesadilla! ¡Oh, no! Ahora estamos empapadas. ¡Mi pelo! ¡Nos vamos a inundar! ¡Ya basta! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¿De dónde salió toda esa agua? Ahora mi cuaderno está arruinado. ¡Mis gafas! ¿Se acabó? ¡Oh, qué bien! La pizarra está limpia. ¿Pero qué es esto? ¿Quién hizo eso? ¡Ah, qué videos tan divertidos! ¡Me encanta este canal! ¡Siempre me río mucho! ¡Oh, voy a acercarme a él! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡El piso está resbaladizo! ¿Por qué? ¡Ahora tengo una hamburguesa en mi hermoso cabello! ¿Qué pasó? Bueno, ahora yo voy a sentarme a su lado. ¡Hola! ¿Qué estás mirando? ¡Déjame ver contigo! ¡Es muy divertido! ¡Ah, qué pesadilla! ¡Lo siento! ¡Quítate de encima! ¡Rápido! ¡Mira lo gracioso que es eso! ¿Por qué hiciste esto? ¡No! Sabrás cómo molestarme otra vez. Tengo que sacar a esa chica de mi asiento. Y tengo una idea. Voy a hacerte un delicioso peinado. ¿Quién hizo esto? ¡Ah, eso es muy gracioso! Yo me voy. ¿Quién fue? ¿Por qué me hiciste eso? No pensé que lo harías. Tú empezaste. Escríbenos en los comentarios qué elemento te gustaría dominar. ¿Agua, aire, tierra o fuego? Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¡Nos vemos pronto!